¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a JR Style, mi nombre es José Reynel y hoy quiero ayudarlos a cómo construir, cómo es que ustedes puedan armar su rutina para una piel perfecta. Y es que les cuento que hace un par de días tuve una reunión con amigos de la secundaria y el tema central era, JR, ¿qué hábitos tienes? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Porque al parecer ninguno de mis compañeros, ex compañeros de secundaria, había cuidado su piel durante tantos años que apenas querían empezar a ponerle atención. Ya lo hemos dicho mis hermanos, a partir de los 23, 24 años es momento de que empieces a tomarte un poco más en serio esto de cuidar tu piel. Así que loco, si tú no tienes una rutina de aseo, no sabes qué productos ponerte ni qué hacer con tu rostro, pero lo único que sabes es que lo quieres ver mucho mejor, más atractivo y más saludable, tienes que quedarte en este video. El punto número uno, mis hermanos, y esto es muy clave y tienen que tenerlo muy en cuenta, y es que tú necesitas exfoliar tu piel al menos una o dos veces por semana y te digo por qué es esto. Lo que sucede es que en tu día a día sí tú lavas tu rostro todos los días si quieres con agua y con jabón. El problema con esto es que estamos a lo largo del día expuestos a tanta contaminación, también a que nuestro cuerpo está generando piel nueva y deja de lado la piel muerta, y todo eso se acumula en la piel de nuestro rostro, en nuestra cara, dando como resultado que todos los poros están tapados y eso es de un montón de problemas. Lo que yo te recomiendo es, compra una crema exfoliante y durante tus baños de uno o dos días a la semana, te lavas el rostro con ese exfoliante. De esta manera, y cuando te evitúes estar exfoliando, vas a empezar a notar como tu rostro se ve mucho más luminoso, se ve mucho más terso, y lo más importante, mis hermanos, sin tantas imperfecciones. El punto número dos, mis hermanos, también es muy importante y tiene que ver con que tienes que hidratar la piel de tu rostro tanto en la mañana como por la noche. Y es que cuando tú hidratas tu piel, número uno, le estás quitando la resequedad. Y como estás permitiendo que se acumulen más moléculas de agua, tanto en la dermis como en la epidermis, la piel de tu rostro, mi hermano, se va a ver excelentemente bien. Ahora, si estamos hablando de hidratar la piel, a mí me encanta recomendar siempre los productos de Tish Henley. Locos, ustedes saben que yo amo esta marca y me encanta por dos razones. Número uno, porque es un sistema de suscripción mensual, en el cual tú haces tu primer pago y mes a mes, hasta la puerta de tu casa, te van a estar llegando estos paquetes. De entrada, yo te recomendaría que adquieras o compres el nivel uno, está buenísimo porque ya te trae lo que a mí me encanta y de lo que estamos hablando. Y es que las mismas cremas te lo dicen, ahí me la vas a utilizar por la mañana. Cuando más necesitas que tu piel tenga una absorción rápida de hidratación. Y en cambio, la crema PM, que te va a ayudar a hidratar la piel, pero prolongadamente durante toda la noche. Mi hermano, imagínate que estás utilizando Tish Henley, llevas tres meses utilizándolo, mañana y noche, todos los días, durante tres meses. Brother, imagínate cómo va a estar tu piel, imagínate esa calidad. Que la neta es que cuando te llega tu paquete de Tish Henley, te dice exactamente cómo utilizar los productos, cuándo utilizarlos y las cantidades específicas de cuánto es lo que tú vas a utilizar. La verdad, mis hermanos, los mejores productos para el cuidado del hombre que existen en el mercado en el momento. Y lo mejor además de tener una piel hidratada, en tu primer compra te están dando un 30% de descuento, además de un regalo gratis. Así que, mis hermanos, anímense, no la pueden tener más fácil. Les voy a dejar mi enlace especial aquí abajo en la que está en la descripción, para que vean a Tish Henley y adquieran al menos el sistema número uno, que yo sé que les va a encantar. Pero sí, mis hermanos, no dejemos de lado que Tish Henley básicamente nos va a estar ayudando a hidratar nuestra piel a profundidad, tanto en la mañana rápido para que se vea de lo mejor, pero también en la noche con la PM para que de manera prolongada nuestra piel se siga hidratando. Entonces, ya lo saben, básico, llevamos exfoliar la piel e hidratarla. Yo creo que indispensable. El punto número tres, mis hermanos, es tienen que empezar a utilizar bloqueador solar. Locos, esto es algo que yo les he insistido y creo que me voy a poner más insistente ahora. Quiero decirles, el sol a ustedes les pega y sí, se siente caliente, te quema, pero realmente este no es el problema. Realmente el problema que tenemos es que el sol lo que está lanzándonos es radiación. Y como todos nosotros sabemos, mis hermanos, estar expuestos a radiación conduce a cáncer. Ahora, imagínate tú como una persona que pueda tener todos los días trayectos largos, estando expuesto al sol sin ningún tipo de protección. Híjole, mis hermanos, meta, qué peligroso. Por eso es muy importante que utilicen bloqueador solar y lo reapliquen cada tres horas si van a estar en una exposición. Como por ejemplo, si se van a la playa o si van a estar dando follitos en la calle o lo que sea, pero que van a estar en el sol, tienes que ponerte bloqueador y reaplicarlo cada tres horas. Eso es muy importante. Por favor, mis hermanos, no se olviden que el sol es radiación y está modificando sus células lo que va a terminar en cáncer de piel. El punto número cuatro, mis hermanos, es para esos brothers, esos locos flojos, que no se están animando a T-Shelley, que no se están animando a despertarse y lavarse el rostro y aplicarse cremas hidratantes. O cuando van a dormirse, a lavarse el rostro o aplicar exfoliantes dos veces por semana. Para quienes no hagan eso, hay al menos una salvación, que esto yo lo recomendaría, aparte de que tú hidrates tu piel, eso lo hagas al menos una vez al mes, y es utilizar mascarillas. El que tú utilices mascarillas es una manera muy fácil, al menos en la cual tú estás cuidando tu piel, de tanto desgaste que le has metido al mes, de tanto estarte exponiendo al sol, de tanto estarte exponiendo suciedad, de no lavarte el rostro. Y hay de todo tipo de mascarillas, que hidratantes, reparadoras, calmantes, muchísimas. Así que si eres alguien que de repente, unos cuantos días, descuidó su rutina del mes de cuidado, una vez al mes, estarse aplicando una mascarilla, yo creo que es buenísimo. Punto número 5, mis hermanos. Otra manera en la cual tú puedes ayudar a que tu piel se vea mucho más saludable, con tantas grasitas, y tantos cevitos, y tantos granitos pequeñitos, estos que salen, esos grandes de repente, tiene que ver con que cuides tu alimentación. Esto es muy importante, porque tal vez tú estás expuesto a tanta comida chatarra, como pueden ser chetos, doritos, nieves, refrescos, jugos. Hay tanta comida chatarra allá afuera, a la que podamos estar expuestos, que puede estar repercutiendo en cómo se ve nuestra piel. Recordemos que cuando la comida pasa por el intestino, de ahí se sacan todos los nutrientes, y si le estás metiendo nutrientes basura, tu cuerpo se va a empezar a notar como una basura. Y por último, mis hermanos, para todos aquellos que les puedan llegar a salir granitos, es no te los toques, no los truenes, no los aplastes, porque únicamente lo que vas a hacer es que queden cicatrices. No saben, no saben las situaciones que me ha tocado de ver amigos, con la llaga, con la herida abierta, expuesta, porque tornaron un grano y se abrieron la piel. La verdad es muy peligroso. Sí hay momentos en los cuales dermatólogos pueden llegar a exprimir granitos, pero son granos los cuales los médicos ya saben que están en un punto para que sí los puedas explotar. Pero bueno, locos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, les recuerdo que me ayuden muchísimo a donde like al video, compartiéndolo y comentando, porque eso me ayuda muchísimo a que los videos se sigan compartiendo. También no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Tengo página de TikTok que estoy subiendo unos videos muy, muy, muy buenos. También en mi Instagram les estoy recomendando outfits diarios que sé que a algunos les va a gustar. Y también antes de irnos, no olviden checar mi enlace especial de T-Shane aquí abajo en la cajita de la descripción para que puedan comprar con un 30% de descuento. Y además, mis hermanos, te puedan llevar un regalo completamente gratis. Yo me despido, los quiero un chingo y los veo en el próximo video. Bye.